Hola, ¿qué tal? Bien, vamos a hacer el siguiente video problema de lente bicóncava. Dice así, determina la distancia focal de una lente bicóncava delgada de índice de refracción 1,5 y cuyos radios de curvatura son 2 y 3 centímetros. Si se sitúa un objeto de 1,5 centímetros de altura delante de la lente, coma, y a 10 centímetros de la misma, coma, ¿qué imagen se forma? Bien, aquí están los datos. Esto es un buen problema para empezar a usar la ecuación del conductor de lente y la ecuación de lente delgada y el aumento lateral, el tamaño de la imagen, y ahora está en las bolsas delgada de índice de refracción 200 grados motocicletas. ¿Qué es el resultado? Aquí se lo comentaba del fondo, el tamaño, el elemento, el proyecto, la ecuación, el género, el efecto, el efecto, el efecto, el efecto, el efecto y el efecto, el efecto de lente, la ecuación y la ecuación. ¿Qué es la ecuación del conductor de lente? N es el índice del vidrio y aquí colocamos los radios de curvatura. Yo uso siempre el convenio este de positivo aquí y como son cóncavos hay que poner un signo menos. Aquí será la focal, será 1,5-1 y entonces vamos a colocar ahora los radios de curvatura con un signo menos. Lo podemos dejar todo en centímetros porque si dejo los radios en centímetros, la focal me va a salir en centímetros. Si dejo siempre las mismas unidades, metros, centímetros, milímetros, no hay ningún problema. Lo que tengo que hacer aquí es despejar y esto me va a quedar, vamos a operar un poco, 1 partido por F', 0,5, menos un medio, menos un tercio. Si multiplico, a ver, si me acuerdo, por 3 arriba y abajo tengo 6, 3 con un signo menos, con un menos aquí también, por 2 abajo tengo 6 y un 2 arriba. Entonces tengo menos 5 sextos. Me va a salir la focal negativa. 0,5 por menos 5 sextos. Este es un 0,5. Bueno, pues si despejo de aquí me va a salir una focal. Si no me he equivocado nada, si no me he equivocado nada, menos 2,4 centímetros, menos 2,4 centímetros. Lo está diciendo que es una lente divergente. Me voy a ir a hacer una lente divergente. Ahora vamos a calcular la foca, que es negativa, que era como tenía que salir. Ahora vamos a calcular la distancia a la dente. Con la ecuación de lentes delgadas, acuérdense que es así, 1 partido por F', 1 partido por F', 1 partido por F', 1 partido por F'. La focal ¿cuánto vale? S' y S', que es lo que desconozco. Hay algunas libras del texto donde hay un signo menos, pero al estar a la izquierda se pone menos 10. Al final es lo mismo. Este es el tema de convenios casi todo el rato. Si operan este y lo despejan sale un S' menos 1,93 centímetros. A la izquierda está a la izquierda la imagen, lógico, porque es una lente divergente. La imagen tiene que estar a la izquierda. ¿Y el aumento cuánto será? Pues el aumento, la fórmula dice que es menos S' partido por S, menos, menos 1,93 centímetros. La imagen tiene que estar a la izquierda, que no tiene dimensiones, no tiene dimensiones y es positivo, no invierte en la imagen. La imagen tiene que estar a la izquierda, que no tiene dimensiones, no tiene dimensiones, no tiene dimensiones, no tiene dimensiones y no tiene dimensiones. la imagen tiene dimensiones y que no tiene dimensiones, no tiene dimensiones o no tiene dimensiones y no tiene dimensiones. Primero eso significa tomar un resultado tanpectivo en Ebiriereζida utilizada. Ingeор frescoante es un ejemplo de Bermud, que puedeowed congelar. El rayo paralelo diverge como si viniera de la focal del otro lado. El rayo que va por el centro de la lente nunca cambia. La imagen tiene que ser más pequeña. La S' es menos que el valor de la focal. La imagen tiene que ser más pequeña. 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 La imagen tiene que ser más pequeña.